¿Qué pasaría si, de pronto, todos los habitantes de Madrid nos despertásemos en el cuerpo de otra persona? Con otra cara, otro sexo, otra raza, otras circunstancias. A unos pocos les tocaría vivir la vida de los más ricos. Y eso les haría darse cuenta de lo fácil que lo tienen algunos. Pero a la mayoría les tocaría vivir una vida más complicada que la suya. La vida de un abuelo en una residencia de mayores privatizada por la derecha. La vida de un sanitario con un contrato precario. La vida de un niño en condiciones vulnerables al que la derecha ha estado dando comida basura durante meses. La vida de alguien que no llega a fin de mes en una ciudad que Ayuso considera cara, pero divertida. Despertar y ponerse en el lugar del otro se denomina empatía. Y la empatía puede hacerte lograr cosas que antes parecían imposibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!